Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal gente? Vamos a ver al otro lado esta vez. ¿Bélico? Sí, de vuelta bélico. Ahora, por primera vez, como decís vos, el lado militar. El lado del frente, el lado del gobierno, el lado de la milicia. De los elementos del ejército. A ver, ¿qué nos cuentan del otro lado? Más que interesante. La verdad que sí, tenía muchas ganas de saber qué pasa y vamos a hacerlo por primera vez con una que nos pidieron un montón. Les tumbamos al patrón. El que la hizo es Gibran Bélico Fiaturin Zombie R8. Vamos a verlo. ¿Será verdad eso? No sé. Sí, es verdad, es épico. Tremendo. Estaba viendo que también tienen la calavera, la bandera de México. También son muy bélicos. Sí, sí, nada que hablar. Bueno, sí, son ejércitos. Se viene Día de Muertos, ¿no? Ahora que lo pienso. No era así, ¿no? No era así los nombres, YouTube. Pero no importa, entendemos. YouTube 18 con Inver Anansi de licor. No entendí la referencia de mucha crema al taco, pero porque no soy mexicano. No sé, nos van a decir mucha crema al taco en su música. ¿Qué puede ser? Por ahí mucho bla bla, ¿no? Eso, de ese ojo no te pases. Te pasa. No hables de mua. Tenés razón, puede ser. Ustedes nos dicen después, pero puede ser, ¿eh? ¿Quién más? Detuvieron al huerco. ¿Tendrá que ver con la detención del huerco que conocemos? Puede ser. Y mataron a todos los escoltas. Mataron a los acompañantes. A las escoltas. Durísimo. Los dos lados, viste que siempre se mandan la parte, como decimos en Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Parecen hinchadas de fútbol. Uno es tan acostumbrado a que los maté. Respeto. Sí, y te decía hasta dónde, en qué barrio fue. Será un hecho real. Sí, yo creo que sí. Sí. Es lo que decían. No me acuerdo si en un vivo o en uno de los videos nos contaban que, por lo general, como no tienen mucho entrenamiento militar, los sicarios solamente pueden tener ventajas si emboscan, si hacen una emboscada. Porque, claro, hay muchos soldados rasos, muchos pibe joven, muchos chicos, y los otros son todos soldados entrenados. Claro, el factor sorpresa es lo único en donde pueden llegar a tener esa ventaja. Sí, pero guarda que la tropa del infierno están entrenados, supuestamente son todos mercenarios, sicarios pago con entrenamiento. El tema es que sí, la tenés en un lado y en otro no. Claro. Es un solo grupo de élite, ¿no? Y notaste lo que le dijo, ¿no? La tropa correlona le dijo. No, 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 no Me pregunto, ¿realmente habrá estado llorando? Te lo agrandan, obviamente, como también agrandaron el topón del diablo, diciendo que los corrieron y qué sé yo, y que no pudieron nada. Justamente la chicana, viste, el tira de afloja. Ya nos habían dicho, que de los dos lados estaba agrandado. Me encanta, es increíble porque es como dos bandas tirándose mierda, pero literalmente las bandas ellas se matan entre ellos cuando te encuentras, son grupos armados. Es increíble, te juro. Calló un cabo. No dejo de flipar con todo esto. Y como ratones, corre, corre, no le salió su plan de la emboscada. Ya no la sabemos, que atacan por las espaldas. A la tropa del infierno, pa'l infierno la mandamos. Ocho de sus sicarias fueron lo que aniquilamos. Como dice el dicho perro que ladra no muerde. No que mucha verga llora, le tiembla a los verdes. Ya me di cuenta la tercera vez que nombra a la Sedena es algún grupo o algo. De ellos. No vamos a googlear, nos van a decir, pero qué será. Una tropa en particular, la verdad no sé. Sí, NA debe ser de nacional. Lo que me llama mucho la atención es como, claro, terminan odiándose terriblemente porque justamente les han matado amigos por un lado y por otro. A los narcos le han matado amigos los militares y viceversa. Termina siendo una vida en la que se odian a muerte y se insultan y qué sé yo y lo plasman en canciones. Es una locura, boludo. Los del cártel dicen que pagan y bancan las canciones. ¿Quién banca las de él, no? El tema económico nada más, digo. Por ahí es más a pulmón desde... Y por ahí sí, ¿no? De decir, bueno, vamos a ganar con Spotify, vamos a ganar. Es buena esa, no sé. Le tiró tantas las versiones porque hizo un montón de versiones. El huerco. Saben meter el dedo en la llaga, saben dónde duele. Pero me gusta mucho cómo rapean también, ¿eh? Está muy bueno el beat, el ritmo. No decepciona. Violentos dicen ser matones, corrían y corrían, no se vieron pantalones. Dicen ser violentos, dicen ser matones, nos vimos como el gato correteando a los ratones. No que mucha verga. Ya se vio bienes de huevos. Dicen ser violentos, dicen ser matones, nos vimos como el gato correteando a los ratones. Les tumbamos al patrón a los del cártel del noreste, quisieron emboscarnos, pero no tuvieron suerte. Pinche cuacito, aumentado cuerpo. Lo detuvimos, sus acompañantes están muertos. Les tumbamos al patrón a los del cártel del noreste, quisieron emboscarnos, pero no tuvieron suerte. Pinche cuacito, aumentado cuerpo. Lo detuvimos, sus acompañantes están muertos. Ahí quedo. Reventando las bocinas, cabrón. Es el zombi. Ahí se anunciaron, sí, estaba esperando. Ahí está, ahí está. Ya se vio bienes de huevos. Ya se vio bienes de huevos. Ya se vio bienes de huevos, cabrón. Quiero escuchar más, eh. Me encantó, me encantó la pica que se armó ahí, vamos, hoy. Hace rato veníamos con ganas de escuchar y la verdad que ahora abrimos una puerta que va a ser difícil. Además a mí me gusta el caos, viste, y el quilombo, me gusta. Excelente. Y la música buenísima, me gustó mucho también, eh. Otra edición al spot. También, sí, está bueno saber las dos. Obvio, acá no nos quedamos con un solo lado, una cara de la moneda. Acá le damos vuelta a la moneda como locos porque estamos bien drogados. Y nos quedamos con ganas de saber que es Sedena y no lo vamos a buscar. No porque nos lo va a decir la gente. Sí, estoy seguro que es nacional, pero ¿qué puede ser? ¿O te olvidás que tenemos un grupo de personas hermosas que nos dicen todo el tiempo las cosas como son? Puede ser en los comentarios abajo, en el Discord que dejamos también en la descripción del video. También pueden, sí señor. Y nos pueden seguir recomendando de este lado, ¿no? Del lado de los elementos del ejército. ¿Qué podemos llegar a reaccionar? Claro, ¿para qué lado vamos? ¿Qué otros artistas o qué otras canciones les gustan? Para que podamos seguir bupiendo ambos lados de la misma situación. Suscríbanse si les gustó, nos pueden compartir, nos dan like también. Un lindo like para que YouTube les guste y nos comparta con el mundo. Les avisamos cuando hacemos vivos, así también se suman. Vamos a empezar a reaccionar los vivos a esto también, ¿no? También, claro que sí. Mitad del vivo para uno y mitad del vivo para el otro. Claro, y en el medio de la pelea. Me gusta. Así que bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias por esta. Un beso y un abrazo, chicos. Chao. Mua.